Les doy las gracias nuevamente a todos ustedes que me están recibiendo a través de sus radios en casa, de sus radios en los autos, a través de las 6.20 y la 14.20 del AM, este bonito 13 de diciembre del 2021. Y en esta mañana pues quiero agradecer la presencia de Carolina Fraijo, que en un momento más estaremos platicando y dialogando, está aquí con nosotros en nuestra cabina y es un gozo poder tenerte aquí Carolina, gracias por atender esta invitación y esta visita. Pero antes quiero recordarle a todos mis amigos que me escuchan en las 6.20 en su primer sistema de noticias que tenemos preparado el juguetón y el abrigatón de primer sistema de noticias en beneficio de los bebés, niños y adolescentes en situación vulnerable en Tecate, de la cual estamos enviando a la comunidad en general una invitación a que se sume a este esfuerzo para alcanzar una sonrisa en todos los niños de Tecate, donando juguetes que sean nuevos, no bélicos, sin envolver y que nos requieran pila. Igualmente pueden hacer el donativo de ropa nueva, tallas de 0 a 18 años, ropa de invierno y sin envolver, que en Tecate los niños no tengan frío y los reyes magos lleguen a tiempo. De esta manera pues estamos recordándoles que tenemos el resto de este mes para entregar nuestros donativos hasta el 4 de enero en horarios de oficina. El centro de acopio será aquí en su radio primer sistema de noticias en Tecate, ubicado en Plaza Cuchumá y con un horario de lunes a viernes de 8.30 a 2 de la tarde. Entonces de esta manera pues esperemos que ningún niño en Tecate sufra frío en este invierno que empezó bastante crudo y que los reyes magos lleguen a tiempo. Y de esta manera Carolina pues te agradezco tu visita, gracias por acompañarnos. No hombre profe, yo bien contenta. Digo ya profe, ya se me quedó. Claro que sí. Es mi maestra de toda la vida y sobre todo mi consentida, ¿se acuerda? Pues no, muy contenta de cómo no la iba a atender, pero a mí es un gusto estar aquí con usted. Gracias Carolina. Mira, como bien lo dijiste Carolina, pues te conozco desde que estábamos en, desde que tú estabas en la prepa, en el Cobas Tecate, que me dio un gusto, un gusto darte clases, pero yo pues ya conocí a tus papás. Yo ya tenía conocimiento de tu papá, de tu mamá. Entonces ya también te conocí de chiquita, ¿verdad? Pero fue un gusto ya encontrarte en un escenario diferente, ya enfrente de, como alumna. Y recuerdo perfectamente cómo eras y cómo sigues siendo. Y eso me encanta que las personas, las personas evolucionamos, las personas maduramos, nos transformamos. Pero siempre queda en nosotros, pues esa parte de nuestra personalidad. Y qué bueno, ¿verdad? Porque finalmente en las áreas en las que tú te desempeñas, pues van siendo diferentes. Y cómo he visto cómo has estado construyendo tu vida. Y me encanta la manera como lo has estado haciendo. Y pues recuerdo cuando estaba ya en la prepa, tú ya trabajando en los negocios de tu papá. Y recuerdo cuando me decías, profe, voy a ir a México porque voy de escaramuza. Y todas esas remembranzas las tengo tan frescas como que si hace dos años o hace un año hubiésemos estado en el Covach. Y ya han pasado bastantes años. Sí, el tiempo no pasa en vales. Sí, profe, muy bonita etapa, la verdad. Y ahorita que menciona lo de mi papá, pues desde bien chiquita me tenía trabajando. Lo cual le agradezco mucho, la verdad. Nunca me enseñó mucho el trabajar desde muy chiquita que me tuviera forjado eso. Yo creo que la mayoría de las personas que me conocen pues saben que papá Emiliano falleció cuando Emiliano tenía seis meses. Y en mi mente la verdad es que nunca pasó por la mente qué voy a hacer sin él, ¿no? Porque gracias a Dios siempre mi papá me enseñó a trabajar desde muy chica, a defenderme sola. Y sí, muy contenta, muy contenta también con todo lo que ha pasado en la vida. Tengo a Emiliano, mi bebé precioso. Sigo con la escaramuza, profe, sigo con la escaramuza. O sea, quise volver a intentarlo a ver si aquel amiguito se interesaba un poquito, pero pues ya veo que los gustos de los papás no siempre son los gustos de los hijos. Claro. Y finalmente qué importante es darles a ellos también esa libertad, ¿verdad? Sí, claro. Yo sé que tú sí, tú fuiste un reflejo de lo que era tu papá y yo me acuerdo perfectamente y en diversas conversaciones. Pero vuelvo otra vez, o sea, la Carolina del Cobach, después la Carolina que después del Cobach, que te miraba esporádicamente. Luego cuando empezaste a trabajar, ya tenías tú más al frente de la panadería y cuando empiezas a trabajar en el sector político empiezo a ver a una Carolina diferente, ¿verdad? Que ya estás buscando horizontes distintos. Y qué bien, Carolina, me encanta porque finalmente, bien lo dices, tú traes un bagaje cultural y de aprendizaje que supieron sembrarte. Porque finalmente eso es lo importante y me parece perfecto lo que hicieron contigo, lo que hicieron tus papás contigo, decirte no, no darte las cosas. Porque cuando se nos dan las cosas, podemos tener el peligroso arte de no valorar. Y sin embargo, en un momento que te digan, hija, tienes que luchar, tienes que esforzarte. ¿Por qué? Pues porque tú vas a encontrar el valor de eso y sobre todo te dieron una herramienta perfecta. Cómo defender ante situaciones de la vida que todos, que todos tenemos en un momento determinado que vivirlas. Sí, claro. Lo que pasa es que la educación como que de una otra manera, profe, también siento que era como diferente, ¿no? A mí de repente ahorita como mamá me cuesta un poquito de trabajo como poner un poquito más de orden o ser como más, pues no sé, durita, ¿no? Porque de todos modos en mi casa sí eran como duritos conmigo y, este, y qué bueno porque si así era tremenda, imagínese. Sí, ¿no? Digo, y sigo siendo tremenda, digo, al final del día, como usted dice, hay cosas que no cambian. Este, pero sí, este, como que ahorita como que los papás de ahora nos tiembla la mano un poquito al, al corregir o no saber cómo, este, yo me acuerdo que a la edad de Emiliano ya andaba ahí limpiándole a los caballos, andaba rastrillando de aquel amiguito. Yo no sé si lo pongo a hacer eso o lo pudiera hacer, pero es la educación diferente que, que, que nos han dado y qué bueno que lo menciona porque voy a ponerlo en práctica. Ahora, Carolina, pasa, pasan una etapa más de tu vida y, bueno, te miro, te miro en este tomar protesta como regidora de este ayuntamiento y, y me encuentro otra vez a, a una Carolina, a una Carolina diferente porque, pues, ya estás en, no estás dejando todos tus, todos tus fundamentos porque es tu trabajo de, de todo este tiempo, pero estás en un escalón más de tu existencia, en una, en una empresa más, pero ahora para un sector social, para ayudar a la sociedad, para el servicio a la sociedad. Entonces, platícanos esta nueva faceta de Carolina. Pues, híjola, profe, qué compromisazo. La verdad es que al final del día siempre pienso que lo bueno o lo malo que, que haga yo como funcionaria se queda aquí conmigo, eh, porque soy tecatense, no me pienso ir de Tecate, vivo aquí, mis papás viven aquí, mis hermanos viven aquí, mi hijo vive aquí. Entonces, la calidad que, que tenga mi trabajo se queda, se queda aquí conmigo. Eh, ahorita traigo las comisiones de servicios y obras públicas y también traigo desarrollo económico y turismo. Eh, estoy pendiente para todos los que nos escuchan, este, estoy pendiente de las gestiones que quieran hacer, este, siempre estoy para escucharlos. Eh, lo bonito de todo es que, pues, no me debo a ningún partido político, eh, soy independiente, me debo a los tecatenses, nada más. Eh, pues, tengo las puertas abiertas para todos, ¿no? Ahorita hemos estado trabajando mucho en, en el, pues, digo ya como que ya, ya se los he platicado a varias personas, pero luego me emociono otra vez, ¿no? Bueno, eh, el rastro está cerrado desde el 2017, ¿no? Entonces, desde la primera vez que yo platicé con el alcalde, le dije, ay, dame la chance de involucrarme ahí. Y, obviamente, me abrió la puerta, este, eh, mi hijo cuenta con eso, me, me apoyó y me sigue apoyando con el tema. Este, y, pues, le estamos, le hemos estado metiendo muchas ganas ahorita al tema del rastro, ya ahorita que estamos a punto de terminar el proyecto. El rastro, ¿por qué le he metido tantas ganas? Pues, porque es un tema de salud, es un tema de salud, es un tema donde siento que, aparte que es una obligación del ayuntamiento tener un rastro, este, dar fe de que los bovinos están, este, en un buen estado para consumirse. Pues, ahorita no tenemos, y hay rastros clandestinos, y hay veces que llegan los bovinos ya muertos, este, y, pues, nada más los meten al canal, o sea, a destazarlos y a venderlos, y al final del día, pues, no sabemos lo que nos estamos comiendo. Si ya viene muerto, pues, de una neumonía, de clostrodia, de, de, ay, se me fue el nombre, claro, bueno, me voy a acordar. Es una enfermedad que por lo regular, este, fallecen los, los becerros, este, y es como un virus. Entonces, si nosotros no traemos bien las defensas, se vuelven cepas. Una de las, eh, una de las enfermedades que nos puede dar es hepatitis, cuando fallecen de, cre, cleostridia. Ajá, cleostridia. Eh, entonces, pues, me he metido mucho en, en el tema, y, pues, al final del día, pues, lo podemos hacer un rastro metropolitano. No, tenemos Ensenada, tenemos, este, tenemos la Cuenca Lechera, que es acá de Rosarito, y tenemos Tijuana, ¿no? Que tampoco tienen un rastro como tal. Creo que, eh, Ensenada sí tiene un rastro, pero, pues, también creo que ya están las últimas. Y, pues, también es, también darle un sacrificio digno al, al animal. Este, traemos lo del Panteón Municipal, estamos trabajando en el Panteón Municipal número 3. Ya que, pues, están ya agotados los espacios. Ajá. Eh, estamos trabajando también ahorita en el relleno sanitario. Y, bueno, tenemos obras públicas, es un trabajal, la verdad. Es el brazo fuerte del, del ayuntamiento. Por el otro lado, este, pues, traemos lo que es desarrollo económico y turismo. No, donde, pues, me gustaría posicionar a Tecate como un lugar de, de estancia. Que vengan y conozcan a Tecate los turistas. Este, y no sea solo de paso, ¿no? Eh, al igual que varios empresarios, pues, sé lo que les duele, sé lo que les adolece, porque yo también lo he vivido. Creo que apenas vamos muchos recuperándonos de lo que pasó con, con el tema de COVID. Que nos afectó la economía horrible. Entonces, habemos muchos que apenas vamos recuperándonos. Habemos otros que no nos hemos recuperado. Entonces, buscar el apoyo y, y ver cómo, este, fortalecer. Y cómo poder ayudarnos a salir adelante. Y, pues, obviamente, traer un poquito, traer economía y una derrama económica a Tecate. Pues, fíjate, Carolina, que escuchando todo lo que tú me estás diciendo, pues, es que sí, las dos comisiones que está representando, creo que vienen siendo las, las neurálgicas para la construcción de una sociedad. Fíjate, economía y turismo. Recordemos, pues, que Tecate, pues, está dentro de lo que es el pueblo mágico, que son diversas legalizaciones que, que tiene que estar comprometido en estar cumpliendo. Ahora, pues, obras públicas, obras municipales, que es lo que bien dijiste. Y ahorita los tres temas que traes son temas que la sociedad anteriormente se ha estado cuestionando. Ha estado preguntando por el relleno sanitario, mucho. Ha estado, aquí seguido nos hablan en los panteones, están saturados, están llenos. ¿Qué está pasando con los panteones? Y fíjate, este, este nuevo tema del rastro municipal, que del, en cuanto al conocimiento de lo que es el rastro, me está dando, me estás dando mucha luz en cuanto a la información. Porque yo, yo sabía del rastro, pero no sabía qué tan, qué tanto impactaba, no únicamente en la sociedad y en obras, sino impacta también en la salud de, del pueblo de los, de la ciudadanía tecatense. Entonces, pues, sí, sí estamos observando, pues, que hay mucho, mucho que hacer por delante, hay muchas actividades. Y, pues, creo que, que finalmente, pues, lo que te, lo que te inculcaron y lo que te sembraron, pues, te va a dar a ti todas esas herramientas en un momento determinado para, pues, saber sacar adelante. Además, recuerda, pues, que finalmente no estamos solos, Carolina, estás, estás en un, tienes un equipo de trabajo que te tiene que estar respaldando, tienen que saber trabajar en, en colaboración y en comunicación. Y, pues, que finalmente es también un, una colaboración in situ con toda la ciudadanía tecatense, porque, ¿qué es lo que queremos los tecatenses? Que tecatense salga, salga adelante, queremos ver un tecatense sano, queremos ver un tecatense próspero, queremos ver un tecatense con calles bonitas, queremos ver un tecatense sin problemas de basura, con seguridad, etcétera. Pero sabemos que Roma no se construyó en tres días y sabemos que en este momento de la reconstrucción post-COVID, que estamos hablando post-COVID cuando estamos aún en una pandemia, ¿verdad? Pero obviamente, pues, es, es un momento determinante para la economía, no únicamente de Baja California, Tecate, sino de todo el mundo. Así es, tremendo eso lo del COVID, ¿no? Pero, pues, sí, eso es lo que queremos ver en Tecate, calles bonitas, este, invitar a los foráneos que vengan y nos visiten, que vean que Tecate tienen muchas cosas que hacer, muchas cosas que disfrutar. Aparte de la comida sabrosísima que tenemos aquí, tenemos un panecito bien bueno, este, tenemos la cervecería, tenemos muchas cosas que conocer, igual, están, este, la rumorosa, tenemos muchas cosas bien padres, las vistas que tenemos, este, para los que les gusta hacer ejercicio, tenemos el, también tenemos el cuchumá, que impone un chorro. Tenemos muchas cosas que hacer aquí en Tecate, entonces, ahora, pues, es invitarlos, pero tenemos que ofrecer algo, digo, también. Claro que sí, Carolina. Pues, mira, Caro, que, que, que importante que hayas accedido, te agradezco realmente que hayas aceptado venir, porque estoy viendo una, una etapa más en tu vida y me, y me da mucho gusto ver que, que estás, como dicen, agarrando el toro por los cuernos. O sea, no te, no te, no te ves apabullada. Claro que sí, es, es un reto, pero finalmente, pues, la vida tenemos que saber, saber sacarle ese jugo a cada uno de los retos que se nos, que se nos presentan. Y yo sé que tú estarás súper desempeñando un papelazo como lo has estado haciendo en cada faceta de, de tu vida y, y pues, que me encanta, me encanta mucho verte y verte, sobre todo, que, que tienes esa, esa luz en tus, en tus ojos, que, que es la alegría, que es la alegría finalmente de que estamos, estamos haciendo lo que nos gusta, lo que nos agrada y, y, y siempre tu actividad y tu actitud ha sido siempre más altruista que intruista. Algo más que nos quieras agregar, Carolina. Ay, nada, profe, muchas gracias por la forra y cada vez que me invite aquí voy a estar. Claro que sí, Carolina. Mira, este espacio ya sabes que es, es tu casa, te, cada que tengas actividades, porque finalmente, pues, estás en, en las comisiones que, que son muy importantes y muy trascendentes para, para este tecate mágico y, y pues, yo te felicito, lo hice en su momento, pero te vuelvo a felicitar ahora y te, y te garantizo que, que no estamos solos en esta vida y la vida nos emprende, pone retos y esos retos nos hacen crecer como persona y, y me da mucho gusto verte crecer a ti, ver crecer a tu niño, verlos crecer a ustedes como familia y, pues, que todos tenemos un futuro por delante y, y así es la vida. Tenemos que aprender a, a, a sacarle esos, esos, esos bonitos manjares y jugos de, que la vida nos da, que se llaman experiencia. Te agradezco tu asistencia. Gracias. Y te, y te invito a continuar así con esa losanía que siempre te ha caracterizado. Un saludo afectuoso a tu familia. Claro que sí. Y, pues, de esta manera, amigos, nos estamos despidiendo de ustedes nuevamente, dándole las gracias primeramente a Carolina por su visita a Emiliano, su compañero. Qué bueno que te acompañe para que lo cuide y me da mucho gusto haber tenido a Jorge Horta a través de, de las llamadas, compartiendo, analizando, serio y chusco la noticia cada día. Atenas Horta, gracias por tu ayuda en controles y si en, y si en edición. Y, pues, soy Floridalma Alfonso Guzmán, su amiga de cada día. Los espero aquí mañana en punto de las 10 de la mañana en este su primer sistema de noticias. Y, recordemos, vamos a alcanzarle a cada niño una sonrisa en este diciembre. Gracias, Carol. Que tengan todos ustedes un precioso día y bendecido. Felicidades.